¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué placer! Sos completo, ¿eh? ¿Por qué? Sos completo. ¿Cocinas? No. Nada, nada. Horrible. Hay nada. Soy horrible. Soy horrible en todo, te voy a decir. No, ¿por qué no soy horrible en todo? Soy malo en todo, no sé hacer nada, de verdad. Yo lo digo arriba del escenario, pero es sinceramente así. No sé hacer nada, vos, no sirvo para nada. Soy de esa gente que está dentro de una casa, pasa algo y no puedo resolver nada. ¿Y por qué crees entonces el éxito que tenés? ¿A qué se lo atribuís? A la gente, el público, la gente. Siempre es la gente. Yo boludeo, yo amo lo que hago, es fácil. Subo al escenario y boludeo. La gente hizo todo lo demás. ¿Vos sabés que me estás dando un dato para este juego increíblemente? Yo soy muy honesto lo que estás diciendo, eso me encanta. ¿Y pero en qué? No, porque este juego se llama Mentiroso Mentiroso, o sea que no vas... Claro, no, no. No me acuerdo cómo te fue la última vez que jugaste a este juego. Jugué con Pablo Llenar y gané. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el del... Y gané, el resultado es que gané. Bueno, entonces te acordás cómo es. Sí, pero vos jugaste muchas veces, ¿no? Yo jugué muchas veces. ¿Está? La mayoría he perdido. Me gusta porque hay una mirada, hay una mirada a los ojos. Tiene que haberlo. Hay una mirada de póker casi. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué querés que empiece yo? ¿Empezás vos? ¿Cómo es? Sos el dueño del juego y del programa. Arranco yo entonces. Dale. Dale. Si vos adivinas, acertás el número que yo tengo, me tomo yo con limón. Es un juguito de limón. Perfecto, un juguito de limón. Es el mejor en este caso. A ver, por ejemplo, si yo empiezo ganando tres a ceros, que hay grandes posibilidades de que eso ocurra. Ah, pero... No, no, arrancamos con una humildad. No es que ya te gané. Te voy a dar la chance de que vos, de alguna forma, puedas empatarme. Ahora, si te gano la cuarta, si te tomás la cuarta, no tenés ningún tipo de chance. Perfecto. ¿Oká? Bueno, voy, ¿eh? Dale. Bueno, mi primeros vamos me dice que tengo cinco. ¿Vos sabés que contaste demasiado rápido? No creo que hayas contado demasiado rápido. No es que hable mal de vos, pero no terminaron de caer cinco, no creo que hayas llegado tan rápido. Para mí es mentira. ¿Respuesta final? Sí, respuesta final. Tenés razón. Bien. Tenía seis. Tenía seis. Tenía sed. Me pasa que sí, no, tenía un poquito de sed, porque hacía calor en el estudio. Ese gestito de... Seguro, Frutti, que era solo el limón, ¿no? Fácil. Como la gente que te dice que le gusta el tequila, ¿no? Viste que te dice, me encanta el tequila. Es tremendo, y de una, sí. Y son cortitos así. ¿Pero por qué? Bueno, bueno. Bueno, vamos. A ver, a ver qué pasa. ¡Uy, una hojeadita! Estás sumando, lo que pasa es que a mí no cuesta. ¿Viste a la gente que cuenta con los dedos? De tres. Sí, pero escucháme. Yo tengo siete. A ver. ¿Siete? Ay, no, me equivoqué. No, no, sí siete. A ver. Seis. Cinco. Siete. Siete. En uno tendrías un cinco, en otro es un dos, un cuatro, un tres. No, en uno es un seis y en otro es un uno. Perfecto. No sos mentiroso, hermano, la verdad. La verdad. Sos honesto, de verdad, como lo decías, ¿no? Así que en esta oportunidad me estás mintiendo. Ah. Tendrías que haber ido por lado al bien, pero como sos mala persona, siempre creés que el otro te va a cagar, Coco Chabue. Dos a cero, señores. Dos a cero. El que es mala gente cree que los demás son mala gente. Acá tenés el ejemplo. Vos, se ve que debés plata, güey, pero los cámaras están todos siendo así. Están felices. Felices. Mi gente, bien. Bueno, voy. Vas tú. Ahora sí los miro para si después no me decís, no, no los estuviste mirando. Después no sabés lo que te dije. Tengo nueve. Si te meto un tres a cero, te tenés que ir. No, porque tengo una chance de empardar. ¿Se puede hacer una prenda o algo? ¿Hay tiempo para eso? Podemos pensar. Piensen afuera. Si tres a cero... Tres a cero gano yo, ¿no? Ya está. No, 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 no. No, tres a cero si es tres y tres. El juego es acá. No mirés para afuera. El juego es acá. A mí háblame bien. Háblame bien. Tengo diez. ¿Qué cayó? ¿Un uno? Perfecto. ¿Cuántos tenías? Tenía nueve. Tenías nueve. Me habías dicho nueve porque si no sos un mentiroso dos veces. Sí, seis y tres. Vos sabés que tenés nueve. ¿En serio? Sí, tenés nueve. Es disparate, no te lo puedo creer. Pará, pará. Chicos, pero déjenme porque yo lo voy a llevar a que él cambie. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ah, dale. No, 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 no. ¿Que gritan los goles antes que entre? No, yo no los grito, los gritó la hinchada. Bueno, sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Obvio. Perfecto. Están develando la fecha, chicos. Te diría que tenés la chance. No, no, tengo la chance de empatar. ¿Tenés la chance? ¿Tenés la chance? De ganar 4 a 0. Cosa que no me ocurrió nunca. Tirás boda lejos. Perfecto. Nunca perdí en esto, de verdad. Bueno. ¿De qué? Tenés gran chance de ganar. Bien. Yo tengo... ¿Cuánto vamos? ¿4 a 0? No, 3 a 0. 3 a 0. Y querés llegar a 4 a 0. Bien. Yo tengo 4 más 0. Tenés 4 en total. Tengo 4. Bien. Tenés 4 en total. 4 más 0. Tengo un 0 en una y un 4 en la otra. Perfecto. Vos sabés que estás quemado, ¿no? Estás quemado por dos dados. Tengo un dragón adentro. Un dragón. Tengo un fuego que cuando te abraza y te vayas del programa, olvidate. Te talabra la breta. Estás lindo para chupoñar, ¿no? Gires a boca. Me parece... Sí. Me parece que me seguís diciendo la verdad. Y entonces, ¿por qué? Voy a utilizar la misma jugada que hoy. Dale. Me estás mintiendo, Germán. ¿Respuesta final? Respuesta final. ¿Es acá? ¿4 a 0? ¿Qué tremendo? Me lo tomo, me lo tomo. Ya está, ya está. Tremendo. Y el último tenía un poquito, no sé, de pedregullo tenía. Divino. Qué placer enorme. Gracias por la onda. Como siempre, como siempre. Viene, viene Cuquita. Así que... Uy, por favor. ¿No querés probarlo? Probate uno. No, brindemos, brindemos. Ya te acompaño con el otro, mirá. 5. Pará, pará, pará. Disculpame. Salud. Vamos, arriba. Qué maravilla. Es rico, ¿eh? Cuatro me papé de eso. Cuatro me hiciste paparijo. Riquísimo. Pero es la primera vez que perdés así. Sí. 4 a 0 la primera vez. Sí, lo que pasa si yo con los amigos es así. Mirá, yo, con tal de hacer reír, soy capaz de apretarme en una morsa. Sí, te digo después qué. ¿Ok? Lo decía un gran cómico también. Germán, repetimos entonces. 22 de enero en el Monumental de la Costa. Las entradas están en Habitat. en Precios Populares. Se viene vendiendo bien, esa es la verdad. Yo no miento, soy honesto. Tal cual. De verdad, se viene vendiendo bien, así que métanle. Y nada, espero que se divierta. Sin duda que sí. Gracias por la buena onda. Gracias enorme. Germán Medina con nosotros. Sí, ¿no? Uh, sí, dámelo. Ay, pobre. Ahí está. Dale. Pobre cómo. Vamos a ver un nuevo sol. Ay, nuevo sol.